¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta tarde una nueva edición del Fit Tour del Básquetbol en este martes aquí por Somos Golevoichu y a través de nuestra página youtube el Fit Tour del Básquetbol donde como siempre les digo nos puede ver en el momento que usted desee cuando tiene libre nos pone ahí en youtube y ve la última información del básquetbol de nuestra ciudad hoy nuevamente acompañado agradeciendo la visita en el piso del Fit Tour del Básquetbol del técnico del club central entrerriano ya había estado su asistente aquí pero hoy está el técnico en jefe como decimos acá bueno Jerónimo Díaz Vélez bueno gracias por este minuto que nos regalas por favor muchas gracias usted por la invitación bueno estamos hablando con los técnicos de la ciudad más allá del presente de tu equipo de este profederal y la verdad que quería invitarles especialmente porque hemos tocado con muchos técnicos lo que son las formativas del básquetbol un poco la escuela de los chicos que juegan hoy y bueno sabemos que que sos también un amante de esa cuestión así que vamos a hablar de ello en la en la segunda parte del programa por ver si te parece pero vamos a comenzar con este central que realmente arrancó muy bien un muy equipo que se sostuvo que tuvo invicto varias fechas que como decimos y creo que vos también coincidís no se puede sostener un invicto de 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 todo un campeonato de muchas fechas esto es por momentos no y bueno por suerte el presente te está sosteniendo de acuerdo a ese arranque sin duda sin duda creo que tenemos que estar bien de ánimos por ahí los resultados se dan o no si bien queremos ganar lo más importante el cómo y qué rendimiento de cada uno sea cada vez mejor para después en lo colectivo no sé para ganar o no sin duda un equipo que tiene en el armado todo a tu mano si sin dudas es algo nuevo supuestamente para todos ya que hay sólo cuatro fichas mayores y en donde se enferma uno se lesiona uno ya es importante ingiere bastante en el plantel pero bueno aprendiendo sobre la marcha y siempre para adelante no si bueno un compromiso que te tomó con un central bueno eras asistente del técnico central en el federal anterior ya ves un poco la gente lo sabe quemaba la vara y asumiste asumiste la responsabilidad por un lado y riego por el otro porque te salió muy bien la verdad que pudiste encaminarlo a central y casi das la gran sorpresa y bueno en este campeonato van a clasificar y van a estar en el partido federal no tiene duda de ella no pero como cómo cómo está sentado porque acá lo decíamos con tu asistente no es fácil el mundo central no sin duda creo que la vida del entrenador es eso sobre todo en la primera si ganas o el mejor y si perdés sabe que tenés los días contados no pero es la vida del entrenador en sí y uno trabaja para estar el mayor tiempo posible donde se encuentre bien y central la verdad es un club maravilloso la gente divina todos hablan de básquet los dirigentes todo el tiempo si te faltan algo o no para estar al cien por cien y tenemos que contestar el trabajando no igual uno va a la cancha ve y tenés aguante tenés banca en tiba estoy hablando del público de la gente desde lincha que sienten la miseta te banca ángel la verdad no le presto atención una vez que estoy dentro de la cancha la otra vez vino mi familia todo y no sabía ni dónde estaba sentado nada porque estoy muy metido y soy muy loco en cuanto a eso y lo admito y por ahí con los mismos árbitros che calmate no me levante al público por los gestos que me agarro la cabeza y demás pero porque lo vivo así me gusta o sea estoy muy metido y capaz lo tengo que mejorar o me falta experiencia en eso pero y la gente maravillosa me saluda y digo pucha estoy como si estuviese como hace 3 4 años y no llevo ni 10 meses todavía es tu experiencia neta como técnico en jefe si mi primera vez en cuanto al profesionalismo en la primera experiencia bueno es bastante buena viene 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 surgiendo digo te hizo pensar en aquel momento no dudas de ningún momento cuando te dijeron si quería seguir la verdad después de salvar entre comillas la temporada pasada por ahí que estábamos para menos veníamos ante último no y no metemos un play in ahí con trabajo sacrificio esfuerzo los jugadores entendieron por ahí el cambio de chip del técnico le hizo bien y después toda la dirigencia sin duda yo estaba disponible y le digo la decisión que tomen yo la voy a no me voy a enojar más si sienten que estoy preparado quieren darme el mando voy a hacer el mayor esfuerzo posible para que central esté lo más alto posible que es donde se merece y si traen otro entrenador lo apoyaré seré el asistente armar el scout y lo que quieran que o sea yo estoy disponible para lo que pidan para eso me preparé y esa es la vida del entrenador no y bueno los dirigentes dijeron que vamos para adelante que confían en mí y armamos el plantel con un buen presupuesto que no queríamos que nos pase lo mismo que la temporada pasada por ahí en cuanto al presupuesto y los jugadores que ya conozcan el mundo central que ya conozcan la categoría que conozcan la zona entre ríos y y bueno estamos en ese proceso de todavía conocernos y como hablamos hoy mejorar el rendimiento lo que me interesa es mejorar el rendimiento de cada jugador para que después el equipo se vea plasmado y en aquel momento cuando la vara ardía estuviste que tener el ok de fernández antes que se fuera o no hablé con él antes sin duda después hablé con otro entrenador que es mi familiar y es mi tío donde aprendí cuatro o cinco años junto a él en estudiante concordia hablo mucho con él sabe un montón está tildado como uno de los mejores de la formativa a nivel nacional y le hablé con gastón que estaba la intención de cortarlo que si él sabía algo y me dijo que sí que ya lo habían llamado el presidente y que agarre yo que ya los conocía que estaba hace tres meses junto a ellos que que era un desafío grande que sabiendo lo que el mundo central no la exigencia que además sobre todo en los últimos años que central prácticamente luchó y ganó casi todo estaba ahí al borde del ascenso en tres cuatro años tuvo ascendió con presupuesto la gente acompañó a todos lados y y es lo lindo de este club no que sabés que siempre va a pelear o querer pelear por todo claro sí sí es está en su historia no y es lo que exigen el hincha aparte bueno y este presente como 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 lo está viviendo porque bueno casi todos los equipos este es el momento tuviste ese momento central en algún momento fue momento de la tuya hoy es el momento de san digo por cómo están ganando no como como está en ese momento central estamos con anti bajo por una cuestión ahora quedando un virus enfermedad y siempre les toca a uno de los mayores no y al ser cuatro se sienten sobre todo las prácticas pero la verdad el plantel profesionalismo a full cumplen a rajatabla entrenamos lo que hay que entrenar y siempre pensando en positivo viste más allá que perdamos ganar o ganemos siempre para adelante y lo que hay que mejorar y hacerlo al cien y ser positivo entre nosotros retarnos cuando hay que retarnos entre nosotros pero siempre para lo mejor de cada uno y para lo que trabajamos no que queremos que el club esté lo más alto posible y te ha tocado todo o casi todos ha tocado en este torneo y te tocó también que luciano miramos no les ganará por primera vez en el torneo justamente ustedes sin duda fue una derrota muy dura porque ellos venían de 0 12 no habían ganado nunca nosotros veníamos de ganar un buen partido con peñarol acá a un score muy alto y por ahí no sé si fuimos confiados sinceramente confiados por ahí poco entrenamiento metimos ese fin de semana no es excusa no pero y ellos levantaron ahora luciano volvió a ganar de un nuevo le ganó un ferro a ferro concordia así que está claro cómo está el torneo que no te puedes relajar ni un segundo porque cualquiera se gana con cualquiera si incluso el mismo correr de las fechas los va a evolucionar a todos sin duda los bajó un poco en lo físico por el rendimiento por la cantidad de partidos pero a la vez el juego te lleva como a saltar la máquina sin duda no hay que relajarse hay que pensar en lo que viene ahora con olimpia quedamos dolidos por el esfuerzo que hicimos sin dos titulares no y no ganamos pero ya queremos jugar el otro ya estamos entrenando para eso y siempre pensar en lo que viene sin lamentarse lo que pasó porque ya no lo vamos a arreglar tiempo claro que aparte están en la posición expectante acá es bueno terminar entre los cuatro que están ahí creo que cómodos dependiendo de ustedes lo que nos puedo decir sin duda sí creo que por ahora siempre dependemos de nosotros mismos y nos tenemos que fijar en nosotros mismos independientemente del rival que nos toque prepararlo al 100 y seguir entrenando para mejorar ese estilo de juego tuyo de permanentemente rotar el equipo que fue la primera característica que sorprendió a todos cuando hubo aquel cambio de técnico no digo ya lo venía manejando será por siempre tu estilo de juego me parece que los chicos que tenemos hoy en día en central no hablas con los jugadores porque a veces te toca sacar jugadores que están en un buen momento pero por el mismo recambio lo me gusta ser intenso y por ahí mirarle las caras y los gestos lo mismo no pasó con olimpia y los mismos jugadores me pedían el cambio porque no aguantaba en el cuarto pero por la intensidad por el correr la defensa y luchar jugar físico y creo que los chicos están preparados varios chicos de central y ya tienen varias más ya vienen desde compañías entrenando en el federal y demás ya tienen un recorrido después tampoco cargarle la responsabilidad no o sea yo siento que están preparados pero obviamente tenemos jugadores mayores que para eso lo trajimos y demás pero por ahí veo las caras que caminan o que ya le falta aire y decir bueno entre en dos o tres minutos a darle descanso y esos dos o tres minutos la verdad lo hacen bien lo hacen con calidad y es otra energía y eso nos pasó la temporada pasada sobre todo con los que venían del banco traían buena y es más creo que terminaron jugando mejor por ahí los que venían del banco o le terminaron sacando minutos a los mismos titulares claro porque es una motivación por eso porque saben que van a entrar saben que van a jugar no están blanchados tantos minutos y yo creo que hoy en día como está el básquet la intensidad ritmo de juego nadie juega los 40 minutos o sea poder jugarlo pueden pero por ahí los últimos 10 minutos 5 minutos y jugando el partido la calidad es distinta o sea camina la cancha le falta el aire y cuando hay que meterla no están preparados voy a aprovechar tu concepto y te voy a preguntar a veces a cómo está el básquet hoy a cómo se juega hoy cómo se juega yo creo que cada vez más dinámico por ahí el pivote cada vez existe menos fijate sacando nosotros creo que y bancario que te está jerez después lo otro no tienen un 5 definido que diga que es más tiran de tres puntos se abren son más dinámico corren la cancha que antes por ahí era tomo más seteado a dársela al poste bajo y demás y hoy en día se juega muchas posiciones se corre más se presiona mala pelota se juega con menos tiempo en los 24 segundos ya casi ni se tira contra los 24 al menos que sea una ofensiva mala entonces todo más dinámico eso baja del básquet europeo de lo que se juega ya yo creo todo en general todo general es un combo de todo en cuanto a lo físico acá en argentina cada vez en los pivots ya casi no existe no hay chicos altos no el más alto hoy en día de formativa se encuentra uno de 1 90 y pico es un milagro o sea se hubo se tiene que buscar y seguramente hay no pero cada vez se hace más dinámico el juego bueno estamos hablando con gerónimo día félix es el técnico en jefe del club central en terreno en que bueno ya este viernes vuelve a jugar aquí en el vérte de la confarra de concordia vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar con él de lo que venimos hablando con casi todos los técnicos que nos visitan que es la formación del chico a ver cuál es el método díaz vélez para para trabajar con los chicos arquitect diseña ideas concreta proyectos y ejecuta obras arquitect solidez confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad todos los chicos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, muy bien, volvemos los últimos minutos del programa Diez minutitos que vamos a abrochar con Jerónimo Para hablar, Jerónimo, de algo que sabemos que te gusta y mucho Que en Concordia lo hiciste mucho Y que tiene que ver con la formación de los chicos, ¿no? Digo, ¿cómo está esa situación hoy? Si hay cambios, ¿cómo te gusta trabajarlo? Voy a hablar primero por lo general, por lo que siempre aprendí Por lo general siempre al que menos sabe o al más nuevo o demás Lo mandan con los más chicos, como si fuese fácil Entonces es como si tenemos la pirámide cambiada El que menos sabe, el que recién comienza, lo mandan con los más chicos Y por ahí es macana o no tiene conocimiento o demás Y no tiene práctica y por ahí los chicos crecen no sabiendo Es difícil ese ámbito en el sentido que tampoco Si le preguntaba a un entrenador qué querés dirigir Y todos te van a contestar lo más grande Nadie quiere enseñar a los más chicos Yo creo que los entrenadores, los más reconocidos son los que enseñan Y nos pagan por eso, por enseñar, sobre todo en formativa, ¿no? Porque por ahí buscan la ventaja O sea, siendo más grande, que marcan zona, qué demás Y ninguno, si preguntás quién salió campeón el año pasado En U15 de Entre Ríos Y nadie te va a decir No, el entrenador Nadie se acuerda de eso Yo creo que los entrenadores, los que mejor enseñan Son los que mejor enseñan Los que dejan una huella, sobre todo en formativa Y que por ahí los dirigentes o demás Tenemos la pirámide cambiada en cuanto a eso Que los que menos saben a dónde lo mandan A la formativa, con los más chicos Cuando tendría que ser al revés Y a vos, como entrenador, como entrenador docente ¿Desde qué edad te gusta? Yo arranqué los 17 años de monitor Y nunca más me despegué Sobre todo de los chicos, ¿no? Ya sea poniendo con hito, aprendiendo Y ya yo jugaba, ¿no? Y miraba los gestos y decía Yo hacía esto cuando era chico Que por ahí te deja una gran enseñanza Y después invertí mucho Hay que invertir O sea, nadie nace sabiendo Y yo, por más que lo haya jugado Esto va cambiando No es lo mismo el básquet de ahora Que hace 20 años Y tengo la suerte de tener a mi viejo Que siempre jugó al básquet Y yo siempre conviví con eso Llegaba a mi casa de jugar un partido Y no, porque yo antes esto Y los tiempos van cambiando Y a medida que iba enseñando Me iba dando cuenta que No es lo mismo ahora enseñando yo Hace 5 años tenía que estar dando otra cosa Porque el básquet va cambiando Y es distinto ¿Y te gusta entrenar a chicos de qué edad? Me gusta mucho por ahí ya La paciencia del más chiquito De 7, 8 años Por ahí no la tolero tanto Sobre todo por mi tono de voz, ¿no? O por ahí siento que Le tengo que corregir algo Capaz piensan que lo estoy retando Pero me gusta enseñar Me gusta ver y estar encima de los chicos Y que ellos aprendan Y que disfruten Y que presten atención No me gusta que vayan a pasar el tiempo Porque los padres pagan una cuota Para que se le enseñe Y para que aprendan También para que disfruten, ¿no? Nadie va a pasarla mal Pero la idea es que aprendan El básquet es siempre jugar Prueba y error Pro y error Lo pregunto por las clases Teóricas, por ejemplo Hoy vamos a hablar De, qué sé yo Asistencia Jugada para adentro Jugada hacia afuera Digo, ¿eso se da o nunca se da? En el básquetbol Que no haya pelota Que haya esto ¿En las formativas? Sí Sobre todo con los más grandes Lo que pasa por ahí Los chicos se aburren O ellos No prestan atención Claro, por ejemplo Ellos tienen Las neuronas Solo prestan atención Los primeros 10-15 minutos De la práctica Y después Es como si se dispersa Y solo quieren jugar Solo quieren divertirse Entonces, por lo general En los más chicos Los primeros 10-15 minutos Es la parte más fundamental Del entrenamiento Es donde más aprenden Ya sea Entrenar la bandeja El dribbling El pase Y eso los entrenadores Lo sabemos Qué enseñar Lo sabemos Lo que lo diferencia A cada entrenador Es cómo Cómo lo enseñás Claro ¿Te toca hoy Hacer algo de eso? ¿O estás abocado De hecho? Sí, sí Estoy con los pre-mini Estoy con los 15 Con los 17 Me gusta Con Gaby Sinceramente Estamos todo el día En el club Y queremos estar Y es lo que nos gusta Es lo que nos apasiona Y cómo mejorar esto Y cómo hacer esto Por ahí es cansancio O cansadora Pero cuando termina el día Que decís Bueno Por lo menos se trabajó Hay una buena dupla ahí Díaz Vélez Gaby Díaz Coincide la presión Pero hay una buena dupla Digo Sí Sé lo que significa Gaby En cuanto al básquet Y lo que le gusta Y lo que lo apasiona Y ninguno cobra además Por estar una hora más Dos horas más Y nos gusta Y si tenemos que ir A las 9 de la mañana Vamos a las 9 de la mañana Y si tenemos que ir A las 3 de la tarde Vamos a las 3 de la tarde Y yo creo que lo importante Del entrenador Es estar Después podés ser bueno Podés ser malo Podés ser gritón Podés no decir nada Pero con el estar Ya te ganás un respeto Y lo que nunca podemos Dejar de hacer Es enseñar La formativa Sin duda Es así ¿Hay renovación? ¿Se asuman los chicos? ¿Van a querer jugar al básquet? Sin duda Central No sé cómo estarán Los demás clubes Por ahí Neptunia Con el que nos llevamos muy bien Y hablamos bastante Con los entrenadores Porque era el entrenador Antes del Central En cuanto a infraestructura Central es un club Maravilloso Tenemos el playón Ahí con dos canchas El galpón de las carrozas Hay dos canchas Mini básquet Ahora pusieron Dos aros oficiales Con Con tablero de cristal Todo La verdad Tenemos infraestructura Pero para mejorar Montonazo Los chicos Tenemos más de 100 pibes En el mini básquet Así que Y compartirlo ahora también Con la primera Del femenino Y el femenino Está creciendo agigantado En todos lados La verdad Cuando empezamos el año No había muchas niñas Ni nada Y ahora vamos Entrena los martes y jueves Y siempre hay 20 30 en la hora Entrenando Y antes eran 10 12 Así que En pleno crecimiento Y es la idea Sumar más gente Que acompañe Que crezca Que quiera jugar Que disfrute Y por ahí Si no llega No importa Que no llegue a jugar al básquet Pero por lo menos Tuvo una adolescencia Donde compartió con amigos Yo hoy día en día Tengo amigos del básquet Hoy teniendo 29 años Tengo amigos Que los conocí en el club De los 4 o 5 años Y son amigos Que hablamos todo el día Y hablamos de básquet Y que los conocí Jugando al básquet Y ninguno de los dos Llegamos a jugar Pero por lo menos hablamos Y es la idea En cuanto a los chicos De Central y demás Que aprendan Y compartan Y después si les da Para jugar al básquet Bien Y si no les da Pero por lo menos Tuvieron toda la adolescencia Dentro de un club Claro Y lo que no es poco Si tampoco hoy día Hoy día Hoy como están las cosas Hay una contención ahí Bastante Sin duda No sabés que estoy pensando Y me río Porque acá En la idea Donde vos está sentado El Gaby Hará cosa de un mes Cuando perdieron con Racing En el justo Desmintió El rumor de la ciudad Que te había sido Que estaba por Por renunciar Digo ¿Cómo está tu relación Dirigencia del bien? Ah, re bien A nadie le gusta perder Menos un clásico Pero tampoco significa Que te vayan a cortar la cabeza Sin duda Y hay que ser receptivo A todo Y con los dirigentes La verdad Si hay que cortarme O buscar otro camino No hay drama Y ya se lo aclaré O sea Si vemos que no hay resultado Que por ahí Los jugadores no responden Capaz A mi voz de mando Entre todo Y sabiendo que es el mundo central Que si sabes Que si perdés 4 o 5 partidos Seguido Sabés que tenés que dar Un paso al costado La última Lo vas a clasificar Al Federal ¿Vas a mantener el equipo? O acá hay idea De hacer un nuevo cambio Para llegar Lo ideal sería mantenerlo Pero después Como hablamos De acuerdo a rendimiento Lo que me molesta O por ahí Que yo no lo puedo hacer Todavía O no siento O no veo O por ahí Tenemos vara muy alta Y después Allá abajo Tocamos fondo Es de rendimiento Que por ahí No podemos mantener Un rendimiento De cada jugador Que diga Rindió bien Nos dio para ganar O rindió más o menos Pero nos dio para ganar Tenemos partidos Que rinden muy alto Que decimos Muy bien Este va a quedar Y después Que allá abajo Que no le salieron Las cosas O se frustran seguida Entonces Tenemos a duda Pero lo principal Es pensar Somos los que estamos ¿No? Y pensar en clasificar Al Federal Y mejorar Y estar cada día mejor Que lo vamos a estar Y después veremos En el futuro Veremos qué pasa Si sigo yo Si sigue el mismo plantel Si sigue Lo que importa Es clasificar Y poner a Central Donde se merece Jerónimo Gracias por los minutos Que nos regalaste No, por favor Muchas gracias a ustedes Bueno Ahí está El técnico de Central Creo que Con él Ya Tuvimos la presencia De todos Aquí En el piso Así que Realmente contentos Por ello Y bueno Juega el viernes Con Ferro de Concordia Un repaso rápido Antes de irnos El fin de semana El domingo Perdieron todos los equipos De la ciudad Neptunia perdió Con San José Racing perdió Con Concepción Con Regata Y Central Perdió Aquí con Olimpia Paraná En doble Suplementario Racing también Perdió en suplementario En Concepción Ya el viernes Vuelven a jugar Así que Racing Afrenta a Neptunia Y el central Va a recibir a Ferro de Concordia En los partidos En los partidos Que se van a jugar Aquí en la ciudad De Gualeguacho Nos vamos Nos vamos a reencontrar El martes que viene Espor Somos En nuestra página de Youtube El Filtro del Basketball Cuando usted lo desee Y bueno Estaremos el viernes En Rosina Neptunia Así que vamos a tener Seguramente mucho Lo que pase En ese partido El próximo martes Gracias Que la pase bien Y nos reencontramos Con La Naranja En la próxima emisión Del Filtro del Basketball Arquitec Solidez Confianza Y trayectoria Para lograr Que los grandes Y pequeños sueños Sean realidad En la próxima emisión ¡Gracias! Gracias Chau! Chau!